¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un vídeo más de soluciones educativas mes 3. En esta ocasión resolveremos el ejercicio de matemática que está en el plan COVID-19 de la semana 13. Listo, vamos por él. Este nos dice, un lanzador de peso puede ser modelado usando la ecuación, y igual menos 0.0241x al cuadrado más x más 5,5, donde x es la distancia recorrida en pies y y es la altura también en pies. ¿Qué tan largo es el tiro? Ok chicos, en primer lugar esto de pies no se refiere a nuestro pie, no, 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 no. Esto se refiere a una unidad de medida. Un pie es lo mismo que decir metros o centímetros, son unidades de medidas, y cada pie equivale a 30.48 centímetros, es decir casi 30 centímetros y medio. Si nosotros tenemos en casa una reglita de 30 centímetros, podemos ver que un pie casi es igual a esta reglita, ya que mide 30.48 centímetros. Ok, sigamos, también nos hablan de un lanzador de peso, y aquí podemos observar a una persona que ciertamente va a lanzar algo. ¿A qué se refiere esto? Un lanzador de peso es una persona que practica el deporte de lanzamiento de peso, o también conocido con el lanzamiento de bola o lanzamiento de bala. ¿Saben en qué consiste? Es un deporte muy interesante. La persona tiene que colocar la bola entre la clavícula y su cuello y la tiene que lanzar lo más lejos posible que pueda. Esta bola tiene un peso de 3 a 7 kilogramos. Es una bola muy pesada. Imagínense, en casa nuestra mamá cuando hace compras, a veces suele comprar la funda grande de sal. Esa funda, la más grande, tiene un peso de 2 kilogramos, y el menor peso que suele tener esta bola es de 3 kilogramos. ¿Qué quiere decir? Que esta bola es mucho más pesada que una funda de sal. ¿Listo? Para que ustedes tengan una referencia de cuán pesada es esta bola que ellos tienen que lanzar. Iniciemos viendo algo en GeoGebra. Aquí hemos graficado nuestra función en GeoGebra. Escribí esta función y automáticamente se me grafica mi parábola. Recordemos que siempre una función cuadrática estará representada por una parábola. Por cierto, ¿qué es GeoGebra? GeoGebra es una aplicación en línea o también se la pueden descargar en su celular o en su computador y la pueden utilizar para graficar una variedad de operaciones matemáticas. Les recomiendo así. Así que ya saben chicos, si tienen internet en casa, utilicemos GeoGebra para ver cómo quedan nuestras gráficas. Miren, en este caso automáticamente puedo ver dónde llegará la bola. Entonces observemos, al graficar esta parábola automáticamente nos damos cuenta dónde va a llegar la bola. Va a llegar a una distancia de 46.41, en este caso era la medida en pies. Esta medida corresponde al largo del tiro y está tomada desde el número 0. ¿Por qué no tomamos desde el 5? Porque desde aquí se la puede tomar. Pero recuerden, la persona que tiene el balón no lo lanza desde el piso, sino desde su cuello y clavícula. Entonces es por esta razón que tomamos la medida desde aquí y justamente de aquí se mide el largo del tiro. Es diferente si nosotros pateamos un balón, sí tenemos que tomar la medida desde aquí, ya que el balón parte desde el suelo. Entonces, en este caso, este eje de la X hace referencia justamente al piso. Y cuando esta persona lance, esta bola muy pesada va a llegar hasta aquí. Listo, entonces esta será la totalidad del largo de su tiro. Entonces ahora sí, conociendo todos estos datos iniciales, vamos a calcular el largo del tiro. Como se pudieron dar cuenta, es un corte con el eje de las X y nosotros para encontrar los cortes con el eje de las X de una función cuadrática, aplicamos la fórmula general de ecuaciones cuadráticas. Tenemos aquí la fórmula general de nuestras ecuaciones cuadráticas lista para aplicarla. Lo que necesitamos saber son los valores de A, de B y de C para poder reemplazar en nuestra fórmula y poder resolverla. Estos valores los vamos a tomar de nuestra función cuadrática, en donde el coeficiente del primer término, o sea de nuestra X al cuadrado, va a ser A, el coeficiente de la X va a ser B y el término independiente va a ser 5,5. Para nosotros poder tomar los datos como A, B y C, siempre tiene que estar nuestra función ordenada de esta forma, en donde el primer término tiene que ser X al cuadrado, el segundo término tiene que ser X con exponente 1 y el tercer término, si se dan cuenta, no tiene X. Listo, siempre tiene que tener esta forma, X cuadrado, X y sin X. En el caso de que yo no encuentre alguno de estos datos, por ejemplo, si no estuviera la X, significa que el valor va a ser 0 y yo colocaría un 0 aquí, o sea, si es que algún dato no existe, colocaría el número 0, pero el que siempre va a existir va a ser la X al cuadrado, siempre va a estar presente. Listo chicos, vamos a continuar. Todos estos datos ahora vamos a reemplazarlos en nuestra fórmula general. Nos va a quedar de la siguiente forma, menos B, coloco el menos de la fórmula y B que tiene un valor de 1, luego colocamos más menos y seguidamente la raíz cuadrada de B cuadrado, que me quedaría 1 elevado al cuadrado, menos 4 a C. Tenemos que darnos cuenta que en este caso, el menos 4 con la A y con la C están multiplicando y tenemos que utilizar paréntesis para indicar que es una multiplicación. Entonces lo copiamos al menos 4, copiamos el valor de nuestra A y copiamos el valor de nuestra C y los 3 son una sola multiplicación. En el denominador colocamos el 2, de la misma forma este 2 está multiplicando con nuestra A, así que abrimos un paréntesis de multiplicación y copiamos el valor de nuestra A. Listo chicos, recuerden que esto es esencial para nosotros resolver bien, o sea que si nos equivocamos en algún dato ya nuestros resultados fallaron, así que tengamos mucho cuidado en ir reemplazando correctamente cada uno de estos datos en nuestra fórmula. Ahora sí vamos a resolverla. Este menos 1 lo copiamos, copiamos el más menos y vamos a realizar las operaciones que están dentro de la raíz. 1 al cuadrado, 1, esto les decía es una sola multiplicación. Hacemos ley de signos, menos por menos, más, más por más, más. Recordemos que en este caso este 5,5 también tiene un signo más que no lo escribimos. Y multiplicamos, al multiplicar todos estos números me da un total de 0,5302. Y en el denominador, de la misma forma en multiplicaciones y divisiones realizamos ley de signos, así que más por menos, menos, y 2 por todo este número me sale 0,0482. De la misma forma este número 2 tiene un signo positivo. Ok, vamos a continuar. Sumemos los números que están dentro de esta raíz y me va a quedar 1,5302. En cuanto a los otros números los copio tal cual por ahora. Y finalmente vamos a sacar la raíz a este número. Si colocamos en nuestra calculadora la raíz de 1,5302 me va a quedar 1,2370. Los otros números los he copiado tal cual. Algo que debemos tener en cuenta chicos. Esta coma significa los decimales. Acá tenemos un punto y también significa decimales. Normalmente nosotros en la escuelita sí nos enseñaban a que el punto debemos escribir cuando decimos mil. Pero aquí utilizamos el punto para indicar que son números decimales. De la misma forma nuestra calculadora nos va a entender. Cada vez que nosotros veamos un punto en la calculadora significa números decimales. Listo, cuando tengamos nuestra ecuación en esta forma estamos finalizando. Es muy sencillo. De aquí sacamos x1 y x2. ¿Quién es x1 y x2? Son los puntos de corte que vamos a tener en nuestro eje de las x. Observemos. Justo nuestra parábola va a cortar por este punto y por este punto. En este caso son dos puntos de corte. Entonces a este primer punto se le conoce como x1 y a este segundo punto lo conocemos como x2. Así que encontremos nuestra x1. Para encontrar x1 es muy sencillo. Copiamos lo mismo pero si nos damos cuenta aquí tenemos el más menos. Ahora voy a tomar sólo el más para sacar x1. Y me quedaría de la siguiente manera. Copio todos los números igualitos pero aquí sólo tomo el signo más. Y al resolver esto me va a quedar de la siguiente manera. Y si dividimos estas dos cantidades. Primero signos más para menos a menos y dividimos el numerador para el denominador y nos sale un resultado de 4.917. Recordemos como les mencionaba no dice 4.917. Es un 4.917. También pueden colocar una coma para no confundirse. Ok, vamos con la x2. De la misma forma voy a copiar los mismos números pero ya no voy a colocar el más menos y no sólo el negativo porque en x1 ya coloqué el positivo. Y al realizar estas operaciones nos va a quedar en el numerador menos 2,2370 y en el denominador 0,0482. Realizamos esta operación y finalmente menos para menos a más y dividimos esta cantidad para esta y me va a dar un total de 46.41. Esto está dado recuerden en pies. ¿Y cuánto media un pie? 30.48 centímetros. Así que esta sería la respuesta. ¿Y cómo saber cuál de los dos resultados voy a tomar? Muy sencillo. Este pertenece al primer punto. Recuerden el que estaba del centro a la izquierda. Ese no es el punto porque no la va a lanzar a la bola para atrás. La va a lanzar hacia adelante y adelante quienes están los números positivos. Y este número es justamente un número positivo. Así que la medida será esta de 46.41 pies. Recuerden chicos memorizarse la fórmula general de ecuaciones de segundo grado ya que siempre la utilizaremos en la resolución de las mismas. Así que chicos un gusto compartir con ustedes. Ya nos estaremos viendo la siguiente semana en un nuevo vídeo de Soluciones Educativas MED 3.